La espina. Entrando en la de esta, Platero ha comenzado a cojear. Me he echado al suelo. Pero hombre, ¿qué te pasa? Platero ha dejado la mano derecha un poco levantada, mostrando la ranilla, sin fuerza y sin peso, sin tocar casi con el casco la arena al diente del camino. Con una solicitud mayor, sin duda que va del viejo Darbón, su médico, le he doblado la mano y le he mirado la ranilla roja. Una espina larga y verde de naranja obsano está clara en ella como un redondo puñalillo de esmeralda. Espromecido del dolor de Platero, he tirado de la espina y me lo he llevado al pobre al arroyo de los lirios amarillos para que el agua corriente le llama con su larga lengua pura la heridia. Después hemos seguido hacia la mar blanca. Yo delante, el detrás, cogeando todavía y dándome suaves topadas en la espalda. Gracias. Gracias. Gracias.